Trabajo siempre, haciendo el trabajo y adelante. Por ejemplo, además de canciones, he escrito libros. He tenido el periodo que me publican algunos libros. Recientemente estuve en París, en enero de este año. Me dio mucho gusto ver un libro mío, generalmente en Francia. ¿Vendiendose en París? Sí. ¿Qué se siente? Se siente muy bonito. Se siente muy bonito, me costaba 5 euros y feria, 5,89, algo así. Pero no es eso, eso es relativo. No es la parte económica. Eso lo maneja la literatura, sí. Una gran satisfacción y una gran sorpresa. Es un libro para niños. Yo escribo mucho literatura para niños. Es una selección de cuentos antiguos del siglo XVII que habían permanecido inéditos, nadie había hecho traducciones de estos cuentos. Los hice yo por allá en 1985. Son cuentos muy bonitos. Son diferentes a los de los políticos. Bueno, las traducciones no les he hecho. Esas traducciones yo las hice. Las hice de francés antiguo a francés moderno y luego la adaptación para niños. Y es un libro de una editorial de México que es muy famosa. Me ha publicado diferentes libros. Selectos, que ha publicado temas. Sí, selecto editorial, selecto. Y se llaman cuentos de la tradición francesa. Volumen 1, volumen 2. Que incluye un cuento inédito de virtud, diferentes cosas. Hay cuentos muy interesantes. Hay cuentos que tienen un trasfondo político de esa época. Y hay cuentos cómicos, muy bonitos. Finalmente la cuestión se llama cuentos de la tradición francesa. Y trae unos soldaditos franceses en la portada. Y me llamó mucho, me llamó gratamente la impresión. Claro. Porque estoy trabajando, o sea, yo voy a Francia y me gusta recolectar documentos antiguos. Libros antiguos. Por ejemplo, estoy trabajando ahorita en una colección de cuentos franceses que son más antiguos, menos comunes, pero son más mágicos. Son más bellos. Y la cuestión de la traducción no es las palabras. O sea, traduces sentimientos, traduces juegos de palabras. Es el juego emocional. Claro. Parte de las épocas, ¿no? Que se viven. Eso es lo fascinante de los cuentos. Es como la poesía. Sí. Es un mundo mágico. También entra el mundo de las canciones, aunque la canción es sinceramente más trivial a veces, ¿no? O sea, tiende por irse a otros caminos, ¿no? Bueno, y de Tijuana a La Habana, ¿qué pasa? Es el gran cariño, el gran respeto que le tiene uno a la música cubana, a los grandes autores cubanos, tanto musicalmente como literariamente. Mira, vamos a escuchar un tema. Este tema, y tú explícanos. Se llama Madre, yo quiero ir a Cuba. A ver. ¿Por qué Madre, yo quiero ir a Cuba? Madre, yo quiero ir a Cuba porque, fíjese que desde muy joven yo tuve, yo quise conocer España, quise conocer Cuba. Y en este, específicamente en este disco, Madre, yo le dije a mi madre, un día, mi madre, quiero ir a Cuba antes de que me muera. Yo quiero conocer Cuba. Yo, me platicaban a mí de Cuba, de qué es esto, de qué es lo otro. Pero yo quería saber. Yo había leído mucho de Cuba, de sus poetas, de sus autores. Yo quería saber cómo era caminar por sus calles, sentir la tierra. Eso, qué se sentía estar en Cuba. Y entonces, se me concedió, se me concedió, afortunadamente, estar en, no nada más en Cuba. Ahora tengo grandes amigos, ahora hay el maestro, el maestro Ramos, es un maestro de música cubano, es doctor en música él. El muerto. Maneja, es este, ¿cómo se llama este Ramos, hombre? No, es Eduardo. Roberto Ramos, el maestro Roberto Ramos. Maneja grupos de niños cubanos, coros, y cantan canciones mías, de este disco. Mira, vamos a escuchar ya una canción, porque están diciendo ya, no te escuchan, bueno, y esas canciones las queremos oír. Madre, yo quiero ir a Cuba. La canción, el autor, quien la canta, es Enrique Elliot, es de la otra península, es de Tijuana, y escuchamos esta canción. ¿Muy bien? ¿Están listos? Roberto, ya está.